si habéis tomado alguna clase de redes informáticas probablemente hayáis oído que internet no es más que una red de redes una red con un montón de ordenadores conectados que a su vez está conectada con otra red y esa con otra y el resultado al final es una red global presente en todo el mundo donde cualquier ordenador que esté conectado es accesible desde cualquier punto del mundo de hecho cuando entramos a una página web servidores de juegos o mismamente en youtube los estamos consumiendo desde otros ordenadores que también están conectados a internet dentro de esa misma red global y están puestos especialmente por las empresas para que nosotros podamos consumir ese contenido estos ordenadores se llaman servidores son un poco más sofisticados que el pc de tu casa pero bueno al final son pcs tienen su ram su procesador y todo están en una sala con temperatura controlada alta seguridad y una muy buena conexión a internet para asegurar que ese contenido siempre esté disponible y la conexión sea lo más rápida posible un proveedor de servicios como un centro de datos un hosting web o un proveedor de cloud además puede tener miles de servidores todos alojados en el mismo edificio por lo que tienen contratos especiales con los proveedores de internet y tienen una conexión a internet con muchísimo más ancho de banda que la que tú tienes en tu casa obviamente aún así como es normal hay un límite al número de personas que se pueden conectar a la vez a un servidor si un gran número de personas o sea de conexiones llegan a la vez al servidor un número por encima del que este sistema está preparado para aguantar dependiendo del tipo de peticiones que sean y el tipo de sistema que tengamos pueden pasar principalmente dos cosas la primera es que el ordenador no tenga suficiente ram o suficiente capacidad de procesador para gestionarlas todas a la vez y acabe congestionándose ya sea respondiendo muy lento o directamente se cuelga la segunda es que el ancho de banda que llega hasta nuestro servidor que de totalmente saturado por lo que muchas peticiones al servidor fallarían ya que la red estaría totalmente saturada en los dos casos tendríamos un resultado parecido nuestro servidor dejaría de estar dando servicio estaría totalmente caído y esto es algo que pasa realmente en la vida cotidiana a veces por accidente simplemente porque hay mucho tráfico y otras veces es provocado por una persona que tiene malas intenciones cuando se trata de este segundo caso a esto se le llama ataque de os 2 o denial of service en castellano denegación de servicio como se hacen los ataques 2 hoy en día para llevar a cabo un ataque que consiga saturar ya sea un servidor o el ancho de banda de una red que está pensada para servir a miles de usuarios probablemente con la conexión de tu casa lo tengas muy difícil si lo intentas hacer desde tu PC no porque no podrías mandar suficientes datos para saturar su conexión además de que sería muy fácil de evitar los encargados de los servidores simplemente verían que viene todo este tráfico de una dirección bloquearían todas las conexiones desde tu PC desde tu casa y ya está fácil en lugar de eso lo que se hace son de 2 denegación de servicio distribuida y se llama distribuida porque no eres sólo tú el que te conecta al servidor sino que miles de pcs alrededor de todo el mundo se conectan a la vez de esa manera no sólo vamos a tener muchísimo más ancho de banda para atacar sino que el ataque va a ser mucho más difícil de identificar y detener porque está llegando de todas partes a la vez pero cómo consigues un ejército de personas que estén dispuestas a conectarse de forma sincronizada todos a la vez al mismo tiempo al mismo servidor convencerles coordinarles y todo eso la verdad podría llevar bastante tiempo y no sería tampoco muy práctico pero realmente al final tampoco les necesitas a ellos simplemente necesitas acceso a sus ordenadores acceso para controlarlos de forma remota y lanzar la conexión a esa dirección concreta a una hora concreta imagínate que controlas miles de ordenadores y haces que todos esos ordenadores se conecten a la vez todos a una misma dirección pues así conseguirías tirar un servidor y cómo hacemos que miles o millones de personas nos den el control de su ordenador creando una secta podría ser una manera o mejor y más fácil sin que ellos tengan ni la menor idea de lo que está pasando lo único que necesitamos es infectar su ordenador con algún tipo de virus o cualquier otro tipo de programa malicioso hecho para que yo le pueda mandar el comando en un momento concreto para atacar y el malware pues estaría ahí infectando el ordenador pasaría desapercibido el usuario no tendría ni idea de lo que está pasando y llegado el momento yo mando una señal y ese ordenador se conectaría donde yo le diga y como lo infectaríamos bueno hay varias maneras podríamos crear por ejemplo una página web donde se puede descargar una versión de photoshop pirata con crack incluido que bueno cuando el usuario se lo descarga lo instala todo correcto no se da cuenta de nada pero ya tiene ese malware instalado en el ordenador podríamos a lo mejor ofrecer juegos gratuitos programas para adultos con anuncios de dudosa veracidad incluso el típico falso botón de descargar de la página web no que te metes descargar y que sale un anuncio y pone botón de descarga le das se descarga algo lo ejecutas y parece que no pasa nada no le das doble clic no pasa nada no funciona pero en realidad lo que acaba de hacer es instalar un malware en tu ordenador que está ahí durmiendo esperando instrucciones del atacante desde ese momento tu pc pasa a ser parte de una red de ordenadores zombie una red durmiente controlada por un atacante un ejército de bots que puede ser utilizado para tirar abajo páginas web nodos de internet e incluso descomunicar de internet a un país entero como veremos más adelante en este vídeo este tipo de redes de ordenadores zombies se conocen como botnet y son muy comunes es posible que tu ordenador esté en una botnet y tú no tengas ni idea hoy vamos a hablar de uno de los casos más famosos la red de bots mirai mirai apareció en 2016 la primera vez que llamó la atención fue cuando atacó a una empresa de servidores francesa que se llama ov h que probablemente la hayas oído en ov h hay miles de servidores de páginas webs apps juegos y servicios bastante populares entre ellas de hecho están 20 de las 500 empresas más grandes del mundo y unas 18 millones de aplicaciones al ser una de las empresas de servidores más grandes de europa está preparadísima para detener cualquier tipo de ataques de de dos de hecho según sus datos reciben más o menos unos 1200 ataques al día que no consiguen hacer absolutamente nada pero el 18 de septiembre de 2016 pasó algo totalmente inesperado llegó un ataque distribuido con un pico de ancho de banda de un terabit por segundo lanzado desde 145 mil dispositivos zombie a la vez estos dispositivos venían principalmente desde brasil colombia vietnam y china el ataque reventó completamente la seguridad de ov h dejando efectivamente sin conexión a varios servidores algo totalmente sin precedentes ov h se puso manos a la obra como es lógico para intentar identificar el culpable pero al ser un caso aislado el mundo vio este ataque como bueno una curiosidad de internet un ataque puntual nada demasiado importante el segundo ataque se produjo tres días más tarde mirai atacó la web de un periodista de ciberseguridad crepes on security de brian crepes al final el ataque consiguió tirar la página web durante casi cuatro días conectándose con un ancho de banda de 623 gigabytes por segundo con unos 600 mil dispositivos a la vez el sitio web de brian crepes tenía un servicio anti d2 contratado de un proveedor llamado akamai por si no te suena es el proveedor de ancho de banda más grande del mundo y de hecho akamai tenía el ancho de banda suficiente para aguantar ese ataque de 623 gigabytes por segundo al principio los atacantes no consiguieron su objetivo pero al final akamai tuvo que tirar abajo la web de crepes on security porque les estaba generando unos costes altísimos akamai dijeron de hecho que el ataque era el doble de grande que el ataque más grande que habían recibido hasta la fecha después de eso obviamente no se iban a quedar de brazos cruzados tampoco y pusieron en marcha un equipo de investigación que se dedicó a reunir datos de todo lo que haya pasado incluso en vh el fbi también se interesó pero el ataque no cobró verdadera importancia hasta que un tercer ataque dejó a parte de eeuu y europa sin conexión a muchas páginas web el 21 de octubre de 2016 se produjo un ataque a varios servidores de la empresa dying se apuntó a la vez a varios servidores de la empresa y como resultado dejaron inaccesible a un número bastante grande de páginas web para parte de eeuu y europa como os acabo de decir el primer ataque empezó a las 7 de la mañana y los usuarios estuvieron sin servicio dos horas y 20 minutos y luego durante el día hubieron dos ataques más entre las webs que dejaron de funcionar tenemos spotify amazon github paypal el bien y un montonazo más que son además bastante bastante usadas como podéis ver todo apuntaba que alguien estaba poniendo a prueba las defensas de las empresas que corrían las partes más críticas de internet los expertos decían que la red de bots era mucho más peligrosa que las típicas que se suelen ver porque podía atacar a un rango de ip es bastante grande y por la magnitud del ataque y por el número de dispositivos que se estaban viendo todo apuntaba a que era cosa de un gobierno como por ejemplo rusia o china eran los principales sospechosos básicamente y llegados a este punto entonces que era realmente mirai los primeros en encontrar la red mirai fueron un grupo de expertos de seguridad malware más dae en agosto de 2016 las primeras conclusiones a las que se llegó es que esta red estaba totalmente formada por aparatos del internet of things principalmente cámaras ip de estas de vigilancia que se puede encontrar en remoto pero también teníamos dvrs que son grabadoras digitales son muy típicas en eeuu básicamente sirven para grabar la tele también routers y todo tipo de dispositivos inteligentes incluso impresoras de estas que se conectan al wifi el programa que infectó estos equipos se llama mirai y básicamente infecta todos los aparatos inteligentes que encontraba en su camino mirai es un malware de tipo gusano es un gusano porque se replica a sí mismo una vez que infecta un equipo enseguida veremos cómo y atacaba especialmente en concreto dispositivos a rm basados en linux si es un virus para links mirai empezó desde un servidor en eeuu un único punto infectado que empezó a probar distintas direcciones ip de todo el mundo aleatorias sería un poco como ir a picar puerta por puerta de forma aleatoria a las casas de todo el mundo cuando mirai detecta un dispositivo inteligente intenta hacer un ataque de lo más sencillo prueba conectarse por telnet utilizando el usuario y contraseña por defecto que viene de fábrica con esos aparatos tan sencillo como eso mirai trae dentro de su código una lista de unos 60 usuarios y contraseña de los que vienen configurados por defecto en un gran número de dispositivos inteligentes y lo único que hace es intentar conectarse por telnet probando esas distintas credenciales cuando de repente se encuentra con un aparato que acepta la conexión o sea que ese usuario y contraseña se ha dejado por defecto y ese puerto se ha dejado abierto y por lo cual tendríamos delante un dispositivo vulnerable envía a un servidor de reportes la información de su ip y de qué tipo de aparato es especialmente qué tipo de procesador y arquitectura tiene entonces una segunda máquina ataca el dispositivo conectándose como administrador por telnet y subiendo un archivo especialmente hecho para ese aparato que puede ser x86 a rm motorola etcétera etcétera una vez que tenemos el archivo subido al aparato digamos que es un router pues se ejecuta este programa malicioso y lo primero que hace es borrarse a sí mismo de la memoria digamos del almacenamiento principal pero a pesar de estar borrado sigue cargado en la ram del aparato no de esa manera aunque estudiase en el router no podrían encontrar ningún rastro del programa como imaginaréis simplemente con un reinicio el gusano desaparecería totalmente sin dejar ningún rastro pero como el atacante tiene el ip registrado en una base de datos cada cierto tiempo comprueba si el aparato está ahí si sigue infectado y si no está afectado lo vuelve a atacar nuestro router ahora infectado va a intentar infectar a tantos otros dispositivos inteligentes como pueda y cómo lo va a hacer pues probando un montón de direcciones ip totalmente aleatorias sin parar sin descanso todos estos aparatos además responden ante una máquina que les controla que es el que se conoce en este tipo de sistemas como servidor de command and control o comando y control el servidor de comando y control está controlado por el atacante y es el que envía los mensajes a todos los dispositivos zombies de la red para que ataquen a una dirección o una serie de direcciones ip en concreto y así es como se produce el ataque de dos todo pasa desde una misma máquina esa máquina manda un mensaje todos los zombies reciben ese mensaje y atacan a la vez a una hora concreta mira y atacaba principalmente dispositivos baratos de marcas poco conocidas que por norma general al ser más pequeños o apuntar a un mercado de gama más de entrada no invierten tanto en desarrollo por lo que el software suele tener fallos de seguridad un manual de instrucciones que está poco claro y muchas veces después pasa eso no que te queda abierta a una interfaz de administración o directamente del net que el usuario y contraseña pues es admin 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 1234 algo por el estilo y por eso justamente también cabe destacar que los países donde hubo más infecciones fueron los países con una media de poder adquisitivo un poco más baja no los top cuatro países como dijimos antes fueron brasil colombia vietnam y china aunque también hay algunos productos de marcas conocidas que tenían este mismo fallo de seguridad el 30 de septiembre los creadores del virus pusieron un post en el foro de hackforums punto net el título del post decía gratis la red más grande del mundo mira y botnet el post fue hecho por un tal ana senpai y empieza diciendo que cuando se metió en la industria de los dedos no tenía planes para quedarse durante mucho tiempo hizo su dinero y ahora hay un montón de ojos que están mirando a los dispositivos de internet of things y llegó la hora de salir por patas luego también se burla del grupo malware must die y bueno de como muchas de las cosas que dicen en su análisis son incorrectas por lo cual estamos hablando de una persona que es bastante arrogante y por último explica cómo montar toda la red paso por paso y libera todo el código fuente para que quien quiera se pueda montar su propia red mirai y ese mismo día nacieron distintas versiones modificadas del gusano algunas incluso mejoradas para no ser detectadas como curiosidad los forenses fueron capaces de hecho de identificarlas y reconstruir la línea temporal de modificaciones estudiando los cambios del archivo de la lista de contraseñas antes os dije que había una lista de usuario contraseña en distintos dispositivos pues eso es lo que usaron los forenses para ir identificando la línea temporal de evolución del malware estas variaciones fueron lo que realmente hicieron daño de verdad quien atacó a daen de hecho no fue el autor original de mirai sino que fue otro atacante utilizando su propia red de mirai y de hecho con una versión modificada del gusano el fbi finalmente cogió a los culpables paras ya ya no sé cómo se pronuncia este apellido josiah white y dalton norman el principal autor era paras de new jersey un estudiante de la universidad de rutgers el primero en identificarlo de hecho fue el mismo brian krebs el dueño del blog al que atacaron uno de los datos más curiosos de mirai es que la mayoría de direcciones ip que habían atacado en el incidente original el de ovh en francia correspondía con varios servidores de minecraft creo que a día de hoy no hace falta que os explique que es minecraft verdad pero para los que andan un poco perdidos es un video juego en el que la gente normalmente que juega online suele conectarse además a servidores comunitarios que no son oficiales y están creados y mantenidos por usuarios estos servidores tienen sus propios modos de juegos sus propias reglas y su propia comunidad y muchos de esos servidores tienen algún tipo de cuenta premium o directamente son premium para la que hay que pagar e incluso dentro del mismo servidor a veces tenemos pues objetos slots espacios o lo que sea que son también de pago un buen servidor de minecraft es muy rentable algunos llegan a facturar incluso 100.000 dólares en un mes bien pues resulta que krebs se dio cuenta de que nuestros atacantes probablemente eran dueños de un servidor de minecraft y lo que estaban intentando hacer es una técnica que de hecho es bastante popular ralentizar o directamente tirar los servidores de la competencia para que los jugadores fueran a jugar al servidor de ellos sea básicamente cargarte a tu competencia esto no es la primera vez que se hace en el mundo de minecraft y de hecho es el motivo por el cual ovh y otras empresas tienen tantas protecciones anti d2 en sus servidores de minecraft recordad que os dije antes que ovh estaba protegido no contra este tipo de ataques y era muy normal verlos y como llegó krebs hasta paras ya bueno empezó a investigar y descubrió que una de las empresas americanas que había sufrido en el pasado uno de los ataques más fuertes de d2 relacionada con el mundo de minecraft fue proxy pipe es una empresa que ofrece protección anti d2 a los servidores de minecraft la empresa recibió un ataque en 2014 supuestamente por un grupo de hackers llamado lel 2 que tuvo un pico de 300 gb por segundo ataques que se repitieron luego en 2015 junto con esos ataques habían llegado incluso mensajes de amenaza de un tal christopher sculty que era un adolescente que en linkedin decía que era el único empleado de una empresa llamada data wagon que de hecho era una empresa que por la descripción buscaba hacerle competencia a proxy pipe o sea ofrecer servicios anti d2 estos data wagon se querían meter en minecraft y de hecho los servidores de minecraft que tenían estaban alojados en el espacio de otra empresa que al parecer la habían subcontratado y esta vez era una empresa que se dedicaba a vender protección específicamente para servidores de minecraft la empresa era protraff solutions próxima y que estaban totalmente seguros de que los hackers lel 2 eran en realidad el christopher sculty este de data wagon y su amigo paras de protraff solutions nada más y nada menos que el presidente de protraff solutions y creo que era el único empleado o algo así sea niños y como dato curioso en la descripción del perfil de paras podemos ver las siguientes habilidades habilidades de programación y además de eso pone que trabajó varios años para maintain que es uno de los servidores de minecraft más populares pero realmente lo más interesante eran esa lista de habilidades de linkedin porque resulta que esa lista se parecía mucho a la que el tal ana senpai tenía en hackforums tirando un poquito más de la cuerda encontró que paras tenía una cuenta de github que directamente la tenía en su linkedin donde subía código con el alias dread is cool el mismo nick que tiene por cierto en un foro de minecraft donde sube post muy técnico sobre programación y sobre ataques de 2 también encontró ese mismo nombre de usuario en una página web llamada my anime list donde vio entre la lista de animes completados la serie de mira y nikki serie de la que más adelante paras confirmó que cogió el nombre para su malware además robert coeló que era el vice presidente de proxy pipe y estaba investigando junto con crepes se dio cuenta de que el código de mira y el que habían publicado en el foro era muy parecido a algo que este tal dread is cool había publicado en su cuenta de github habían bastante simulitud en las líneas de código todo apuntaba a que habían encontrado al culpable cremes de hecho acusó a paras públicamente en su blog pero esto no era suficiente como para que el fbi y la restara hasta que finalmente el fbi les pidió les llevó algo más de tiempo de mostrar que realmente habían sido ellos de hecho tuvieron que seguir una serie de pistas y direcciones ip que de hecho les llevaron hasta un ordenador en francia de un niño a quien le gustaba minecraft y el anime y de hecho al principio pensaron que él fue el culpable no porque el perfil encajaba pero luego se dieron cuenta de que para si sus amigos habían hackeado el ordenador de este niño y dirigían todos los ataques desde allí en el juicio se reconoció que para josiah y dalton crearon mirai y fueron los responsables del ataque a ov h cuyo objetivo era dejar fuera de servicio los servidores de minecraft de la competencia y el ataque a creps on security que fue por pura diversión el resto de ataques como el de dying que dejó a eeuu y europa sin acceso durante algunas horas a varias páginas web fue obra de otra persona y al parecer estaba dirigido en realidad a los servidores de playstation y xbox live lo que pasa que fue tan bestia que lo tiró todo el mismo septiembre que se liberó el código aparecieron 24 variantes de mirai y al poco tiempo el 26 de noviembre antes siquiera de que se descubriera el autor del gusano se utilizó una botnet basada en mirai para atacar al país africano liberia si atacaron directamente a la compañía telefónica principal longstar y consiguieron desconectar completamente a liberia de internet durante varias horas otro caso famoso fue el de doge telecom otro atacante en alemania modificó mirai para tomar una serie de modelos de routers de la compañía pero algo le salió mal y los routers dejaron de funcionar correctamente el resultado fueron 900 mil routers sin acceso a internet durante el domingo lunes y martes durante esos tres días 900 mil usuarios no tuvieron ni teléfono fijo en internet ni televisión y lo irónico de todo esto es que en aquel momento culparon a rusia y a china los tacharon de intentos de alterar los procesos democráticos todo esto antes de que se descubriera realmente que era mirai la policía de reino unido al final arrestó al culpable quien adivinad no tenían nada que ver ni con los rusos ni con los chinos sino que simplemente quería tener su propia botnet y vender sus servicios de d2 en la dark web lo que pasa que había hecho un error en el código y se había cargado directamente los routers en fin lo interesante de todo esto más allá de lo absurdo que es que los gobiernos pensasen que eran ciber terroristas empezando una guerra internacional y en realidad eran chavales de 21 años que querían cargarse servidores de minecraft es lo sorprendentemente fácil que es hackear los dispositivos inteligentes me gustaría hacer un vídeo sobre esto en el futuro sobre cómo la ciberseguridad en el mundo de los dispositivos inteligentes es realmente un problema no sé si lo voy a hacer pero sí que os voy a recomendar un libro a todos los que estéis interesados en saber más sobre este tema se llama haz clic para matarlos a todos yo lo leí este verano pasado cuando estuve de viaje por vietnam cuando aún se podía viajar y me gustó muchísimo os lo recomiendo mucho para profundizar en este tema os dejo abajo el link en la descripción para comprarlo en amazon en fin si te ha gustado este vídeo déjame un like dale a la campanita suscríbete no necesariamente en ese orden porque no tenéis que suscribir y bueno al final como podéis ver la serie de ciberseguridad sigue adelante y va a seguir lo que pasa que estos vídeos llevan mucho tiempo de hacer y vamos poco a poco uno al mes uno al trimestre iremos viendo un poco más